Hola amigos, el sabio del frío, un saludo del ingeniero Mijail Lidia, aquí me encuentro en el norte de Barranquilla Ya lo voy a amarrar, el problema principal era esta base que se había partido Muchos técnicos lo que hacen es amarrar estas patas con unos amarros plásticos en la parte de atrás del condensador Pero esa no es la solución Ok amigos, fíjense lo que hice Como ya aquí los tornillos estaban prácticamente partidos y no salían Y si lo intentaba sacar se partía todavía más la base Ok, esta base Lo que hice fue abrir dos huecos un poquito más adentro y colocar estos tornillos Está enfriando y está soplando bien, bien, perfecto ¡Suscríbete al canal! Gracias.